¿Qué tal? A todos nuestros seguidores de Tequis Digital, pues nos encontramos en Tequisquiapan, Pueblo Mágico, ¿dónde? En Fuentesuelas, ¿dónde nos encontramos en el Temazcal, Tonatiuh? Nos encontramos con el propietario de esta realmente belleza y nos gustaría que nos platicara acerca de este Temazcal. Bueno, pues el Temazcal desde luego tomado como un verdadero baño de reyes, de tlatoanis, de grandes señores, el cual está a su disposición. Muy bien, ¿y qué vamos a encontrar en esos momentos que estemos en contacto, formemos parte de disfrutar un Temazcal? Al vivir la experiencia, desde luego van a encontrar relajación, salud, van a salir de lo cotidiano, del día a día, se va a dejar al estrés de lado. ¿Cuál sería el primer paso para poder disfrutar de lo que usted nos ofrece, un Temazcal? Bueno, desde luego que lo que necesitamos es que hagan su reservación para poderles preparar el Temazcal. Cuando alguien quiere venir al Temazcal, nos llama, reserva y con mucho gusto le preparamos el Temazcal. Cuando llega ya está listo. Ya hemos calentado piedras, una vez ya llegadas las personas, se les da una plática inductiva. Una vez hecho esto, se pasan al Temazcal, se les realiza un té de piedra y una vez tomado el mismo té, se pasan piedras calientes al cuarto de baño y se les rocía una infusión con más de 40 plantas a las piedras. 40 plantas y nos podrá mencionar alguna de ellas y cuál sería el funcionamiento de nuestro cuerpo. En las plantas hay de todo, ahora sí con propiedades de todas. Hay una muy interesante que se le conoce como teocinamino y esta sirve para abrir cualquier ducto. Entonces, hay mismas para relajar, para sedar, para estimular el sueño, en fin, hay de todo. ¿A cuántos grados, después de este procedimiento que nos está comentando, se llega a alcanzar adentro? Al menos tendría que ver una temperatura de 75 grados centígrados para llegar a una sudoración, para estimular el sistema de autorregulación térmica. Ok, ¿qué más encontramos después de tener esa infusión de las 40 plantas? ¿Cuánto tiempo permanecemos dentro y qué más realizamos? Adentro se está un aproximado de 30 minutos y ya después, como vio, se sale uno y hay una aplicación de barro. Se espera a que se seque y se pasan a quitar el barro y una vez más se vuelven a meter unos 30 minutos o más. El barro, ¿y en qué consiste? ¿Cómo se aplica el barro? Bueno, el barro, en realidad siempre se ha sabido que es medicinal, en muchos lugares incluso ha tenido casi casi un culto religioso. Entonces, al aplicar el barro y al combinarlo con plantas, trae muchas propiedades, el cual ayuda a tonificar, reafirmar, emparejar el tono de piel, ayuda a problemas de hígado graso, en fin, para muchas cosas. Se espera a que se seque, se lo quitan y una vez más al temazcal, es lo que sigue. ¿Qué recomendaciones tendríamos para venir y disfrutar de estos ricos momentos? ¡Suscríbete al canal! Desde luego no venir en estado de deshidratación y de venir con su respectivo ayuno que se les pide, que normalmente son dos horas para poder tomar el baño. Hay algo en la hidroterapia que se le nombra presión hidrostática. Entonces, el agua es un instrumento muy noble, muy medicinal, pero si no se aplica en las condiciones adecuadas puede ser muy dañina. Entonces, si alguien viene muy comido puede prácticamente tener una indigestión. ¿Y de dónde surge la idea de tener en casa un temazcal? Además que veo que es una labor 100% familiar. Sí, claro que sí. Gracias a Dios, mi familia siempre me ha apoyado desde que iniciamos. Y la idea surge al ver que al menos en los alrededores no había algo parecido. Y también surgió al hecho de ver que un amigo necesitaba de este instrumento como lo es el temazcal. Y pues no lo había. Entonces, prácticamente ese fue como que el primer paso a dar o lo primero que nos inspiró a tener algo así aquí. ¿Y dónde consigue usted todos los insumos para poderlos acercar y llevar a cabo un temazcal? A veces es un poquito complicado porque plantas aquí no hay siempre, no hay todo el año. Hay algunas que las recolectamos, hay algunas que compramos y hay algunas que las sembramos aquí mismo. Ok, ya al terminar todo el proceso de disfrutar dentro pues el temazcal a ciertas temperaturas, es muy agradable, la verdad es que muy recomendable, el baño de barro también para cuidar nuestra estética, cuidar el cuerpo, todas las recomendaciones y los beneficios que tenemos con el barro también. Al finalizar, ¿qué viene acompañado? De ordinario si es el temazcal simple o sencillo, les regalamos un cóctel de frutas, con fruta de temporada o de las que se pueden conseguir. A veces cuando la gente pide, desde luego que les ofrecemos algo de comer y esto va acorde a la necesidad o al gusto de la gente, de tal manera que podemos ofrecer, no sé yo, filete de pescado, mojarra, costillas de cerdo o incluso arrachera, dependiendo del gusto de la gente. ¿Qué tal? Ya escucharon, aquí podemos encontrar una gran variedad de alimentos para poderlos acompañar después de tomar un rico temazcal. Nos gustaría saber cuántas personas pueden estar adentro y disfrutar de lo que usted nos ofrece. En este temazcal de ordinario se pueden pasar hasta 12 personas, tenemos otro temazcal que el cupo máximo es de 6, aunque de ordinario es para dos personas, nada más. ¿Cuál sería la diferencia entre uno que es para 12, para 6 y en su momento recomendarlo a dos personas? Para dos personas sobre todo se hace cuando piden masaje. Nuestro tipo de masaje es muy diferente al de todos los demás. Además, se realiza un masaje venoso, articular, muscular, cutáneo, con temperatura y con agua, de tal manera que es un hidromasaje y es un termomasaje, el cual pues no es común. Ese es más en grupo y sí se les llega a hacer esto, pero pues con una técnica diferente. Ok, algo muy importante, ¿dónde lo podemos encontrar? Estamos en, bueno, la mayoría de gente nos busca en internet, estamos en una página de viajeros que se llama TripAdvisor y gracias a Dios ahí ya van 5 años continuos que ganamos la presea de excelencia y de ordinario ahí están los teléfonos, el teléfono es 4142-2681-07. Ok, además, ya para finalizar, ¿cuántos años atrás nos respalda para estar ya posicionado y tener pues de alguna manera buenos comentarios y llevarlo a la excelencia y al trato que tiene con las personas que vienen con usted? Tenemos ya un poquito más de 12 años y la gente que nos visita en su mayoría a veces son médicos, lo cual eso nos da mucha confianza y satisfacción, el hecho de poder apoyar un poquito a toda la gente. Pues ya le escucharon, ¿dónde? En Tequisquiapan, Pueblo Mágico. Les estaremos compartiendo realmente pues el teléfono, la dirección, ¿dónde nos encontramos? En Fuentesuelas, Tequisquiapan, en la calle Amado Nervo, número 7. ¿Su nombre, propietario? José Antonio Hernández Trejo. Ok, pues la verdad es que podemos ver la opción y preguntar por usted y realmente pues puede llegar por la ubicación y ¿qué más? Una experiencia más para vivir en Tequisquiapan, donde el estado de Querétaro, en México. Pues muchas gracias y date la oportunidad de venir y disfrutar un rico temazcal y ¿qué más? Disfrutarlo con los sagrados alimentos que nos acaba de mencionar. ¿Para despedirnos? Muchas gracias a todos, muchas gracias al profe, muchas gracias maestra, muchas gracias y esperemos que pronto los visiten. Muy bien, pues los esperamos. Muchas gracias. ¡Muah! 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 ¡Muah!